Estas son las calificaciones de la primera ronda del Draft NFL 2021, todo eso y más estaremos platicando en este episodio del día de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozada, es más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con los Jacksonville Jaguars que seleccionaron a Trevor Lawrence con el pick número 1 overall en este Draft NFL 2021, donde sinceramente mi calificación es 6.5. Al final del día ha demostrado buenas cosas, pero sin duda alguna ha tenido un montón de complicaciones en la NFL, desde lesiones hasta Urol Meyer como tu principal head coach en 2021, cuando fue cuando llegaste a la NFL en tu temporada de debut, y sin duda alguna ha demostrado desteños de lo que puede llegar a ser. Recordemos que Trevor Lawrence casi casi ganó todo con Clemson y llegó a ser este prospecto generacional comparado con Andrew Locke, por ejemplo, que no ha cumplido, mejor dicho, las grandes expectativas que se tenían, pero ha mostrado flashazos de lo que puede llegar a ser. La campaña 2021 que fue su temporada de debut, bueno, lanzó 17 intercepciones, que fue el líder en ese rubro de la NFL, pero cuando llegó ahora sí un buen head coach, slash coordinador ofensivo, coach de corebacks como es Doug Pearson, elevó su nivel como es debido a lanzar 25 anotaciones y por supuesto contra 8 intercepciones y poco más de 4 mil yardas para ser nombrados para ser nombrados para ser nombrados para ser nombrados para ser nombrado a su primer pro bowl en la NFL. La campaña pasada, que fue en 2023, no superó las grandes expectativas, se quedaron sin playoff en esta campaña y por supuesto lanzó 14 intercepciones contra 21 pasos de anotación y poco más de 4 mil yardas, con lesiones de cuello, de hombro, de tobillo, de rodilla, que estuvieron perjudicándolo gran parte de la temporada. Así que por eso le pongo 6.5, creo que todavía tiene el nivel estable para ser un coreback 1 del equipo de los Jaguars y por supuesto ser alguien general nacional para tratar de ganar al menos una final de conferencia y por qué no llegar por supuesto a un Super Bowl. Zach Wilson en el puesto 2 y por supuesto ha sido un boss del draft para el equipo de los Jets, alguien que fue muy inflado, mejor dicho, por los medios, este coreback de BYU, de Brigham Young University, que sinceramente se notaba a las intangibles quizá, ese talento del brazo, cómo era un playmaker, cómo tenía este scramble y que sin duda alguna encantaba a las generaciones y por supuesto al estilo Mahomes más que nada se notaba mucho cómo tenía esa capacidad del brazo, que tenía muy buen brazo, que al final no se vio reflejado en la NFL, que tuvo récord la temporada pasada de 4 ganados, 7 perdidos, siendo banqueado unos cuantos partidos en la campaña, lanzando 8 pasos de notación contra 7 intercepciones y también que el equipo de los Jets ya le está buscando nueva franquicia para deshacerse de él, no pudo ganar, como él mencionó hace un año a Aaron Rodgers en esta offseason y también cabe recalcar que nunca pudo ganar más de 5 partidos en una campaña, simplemente un fracaso para este equipo de los Jets y por supuesto para Zach Wilson, que apenas tiene 24 años y veremos si puede encontrar otra nueva casa que apueste por él, pasamos ahora con los San Francisco 49ers y si han atinado a varios jugadores como Nick Bossa, por supuesto por ahí el ejemplo de Brock Pordy, entre otros muchos más, pero Trey Lance ha sido un fiasco para el equipo, ha sido un tremendo voz del draft, ya que dieron varias selecciones de primera ronda para estar en este pick top 3 y tratar de seleccionar a tu futuro en la posición más importante de la NFL. A final del día, este jugador ya ni está con el equipo y recordemos que Trey Lance, bueno, en 2021 fue banqueado, por decirlo de alguna forma, fue banqueado mientras Jimmy Garapolo era el titular. 2022, ahora sí, es ahora sí el año de Trey Lance, lo mandan a hacer el coreback 1, pero se lesiona tras dos juegos y lesionarse un tobillo, lo cual le puso fin en esta temporada 2022, que solamente jugó dos partidos y se perdió, bueno, se lesionó mejor dicho en la semana 2 en contra de los Seahawks. En la semana 1 de esa misma campaña lanzó 28 pases, de los cuales completó 13 para 164 yardas y una intercepción, también con una derrota en contra de los Bears, 19 puntos contra 10, y que también cabe recalcar que el equipo de los Bears terminó como uno de los peores franquicias, uno de los peores rosters y equipos de ese mismo año. El 25 de agosto de 2023, bueno, Trey Lance es traspasado al equipo de los Dallas Cowboys a cambio de una cuarta ronda, y donde, por supuesto, recordemos que después de esta lesión de tobillo, entró Jimmy Garápolo, se lesionó, y después ahí viene quien entró, por supuesto, Brock Pordy, que actualmente los llevó a un Super Bowl. Simplemente, la NFL no le fue justa, y la prueba para tratar de ser un coreback estable en la NFL fue muy mínima. Creo que no le dieron muchas oportunidades, y al final del día no pudo ganar la titularidad en contra de Brock Pordy en esta offseason 2023. Por eso le pongo una calificación de 2, por todo lo que dieron por este pick, y que al final fue un fiasco, que la verdad es que fue un tremendo reach o un tremendo bust del draft. Pasamos con los Atlanta Falcons, que me encantaba a Kyle Pitts, un talento generacional que mide 16-6, alguien que también venía a ser este gran elemento en Florida, si mal no recuerdo, a la universidad. Y la verdad es que al final del día cayó en una situación con los Falcons, donde no tenían coreback, donde Artur Smith no aprovechaba las diferentes herramientas alrededor, y que simplemente era frustrante. En la primera campaña superó las 1.000 yardas, demostrando ser un arma ofensiva bastante consistente, 14, 15.5, 15.1 yardas por excepción pro Bowler, pero después en 2022 se perdió gran parte de la temporada por lesión, donde apenas se acumuló 356 yardas, y en 2023, bueno, superó las 600 yardas por la vía aérea. Con corebacks como Desmond Rieger, Taylor Hennig, y por supuesto por ahí Marcus Mariota y Artur Smith que no utilizaba, creo que hizo bien las cosas, a pesar de no tener tantas cosas o tantos elementos a favor de él. Creo que al final le pongo una calificación de 6.5, es un buen jugador el cual todavía no termina de desarrollarse de la mejor forma. Yamarche está por aquí también, me encantó este jugador, ya sabemos todo el tema del S.U. con Joe Burrow que rampieron récords históricos, y al final terminó en reflejarse en lo mismo, una calificación de 9, me encanta este jugador 6 pies, que empezó su carrera en la NFL con 81 recepciones para 1.400 yardas, 18 yardas en promedio por cada pase, o mejor dicho por cada recepción, pro bowler y segundo equipo all pro. Las últimas dos campañas también reavansando la marca de las 1.000 yardas, y por supuesto ha tenido un tema de lesiones, pero nada grave. Al final del día fue una tremenda selección para el equipo de los Bengals, siendo para mí una calificación de 9. Jalen Waddle para el equipo de los Miami Dolphins, y los Dolphins sin duda alguna tuvieron una gran selección en este pick, con un Jalen Waddle rapidísimo, con Alabama 5 pies 10, que me gusta mucho lo versátil que es, que hace una de las parejas más dinámicas, y por supuesto más rápidas de la NFL con Terry Hill, la campaña de 2022 tuvo este reconocimiento de ser el jugador, con más yardas por recepción, con 18.1, más de 1.300 yardas en este mismo 2022, 8 anotaciones, la campaña pasada se perdió 3 juegos por lesión, pero como quiera superó las 1.400, perdón, las 1.000 yardas por la vía aérea, y sin duda alguna, ha ayudado muchísimo, aún, por ejemplo, Tua Tawailoa, que no es de los mejores corebacks, en cuanto a fuerza de brazo, mi calificación es un 9, Pena y suel por aquí con los Detroit Lions, para complementar una de las mejores líneas ofensivas, uno de los mejores prospectos, de tackle ofensivo de Oregon, me encantaba este jugador, pick número 7 global, en la primera ronda, 6 pies 5, más o menos, estaba pesando los 335 libras, la campaña pasada, fue el mejor calificado por PFF, uno de los mejores tackles derechos de la NFL, por no decir el mejor, y sin duda alguna, ha sido una estrella, para este equipo de los Detroit Lions, 23 años tiene solamente este jugador, que la campaña pasada sumó, bueno, tuvo 1178 snaps, donde solamente permitió una captura, te demuestra mucho lo versátil, lo atlético, lo increíble que es para este equipo de los Lions, mi calificación es un 10, los Panthers, sin duda alguna, han tenido picks buenos, y este no es para nada bueno, Jesse Horn tenía todo el potencial del mundo, brazos largos, 6 pies 1, atlético, un poco delgado, el frame se me figura mucho, y el estilo de los juegos, se me figura mucho, al de Yellen Ramsey, pero el tema de las lesiones, no lo han sido justos, solamente ha disputado, 22 juegos, en las últimas 3 campañas, lo cual, muy apenas se hace, una campaña y media, siendo, en 2022, la temporada, la cual tuvo, más juegos disputados, con el tema de 13 partidos, donde acumuló, 53 taclas combinadas, un golpe al coreback, y por ahí, 7 pases defendidos, junto con 3 intercepciones, sin duda alguna, tiene demasiado potencial, pero, mi calificación es un 5, porque no ha terminado de convencer, por el tema, de las lesiones, en cambio, Patrick Sortein, que ha sido una locura, para el equipo, de los Denver Broncos, con este jugador, 6 pies 2, que ha sido también, primer equipo, el Pro en 2022, 2023, fue Pro Bowler, me encanta, lo que veo en este jugador, siendo, uno de los mejores prospectos, en cuanto a la posición, de cornerback, en este mismo draft, y que, siendo alguna, se vio reflejado, la NFL, para ser, un complemento ideal, a Justin Simmons, entre otros elementos, que estaban, en esta defensa, por supuesto, han cambiado las cosas, en las últimas 3 campañas, me gusta mucho, este jugador, porque, siendo alguna, ha rendido, a un nivel elite, la campaña 2022, que fue nombrado, al primer equipo del Pro, apenas permitió, 468 yardas, apenas permitió, también, 82.6, de cornerback rating, una campaña anterior, permitió, un rating de pasador, de 61.3, en números espectaculares, para un cornerback, el cual, tiene 23 años de edad, pasamos ahora, con el siguiente pick, que es de Bonte Smith, y aquí la verdad, es que, mi calificación, es un 8, creo que ha sido, un gran complemento, a lo que viene siendo, J Brown, que demostró, que ha demostrado, ser un buen, war receiver 2, o un buen, war receiver 1B, no me termina, convencer, como este gran, war receiver, espectacular, es muy delgado, y era la principal, red flag, entre comillas, llegando al draft, y a la NFL, pero ha superado, las mil yardas, en las últimas 2 campañas, le ayudó muchísimo, Jalen Hurts, en estas, en estas, como en estos, pases profundos, me gusta mucho, lo versalte que es, rápido, lusivo, muy escurridizo, y que por supuesto, ha sido fundamental, en una de las mejores ofensivas, de la NFL, mi calificación, es un 8, pasamos ahora, con el equipo, de los Chicago Bears, con Justin Fields, que aquí, la verdad, es que, cabe recalcar, que es un boss del draft, cuando un equipo, selecciona a un jugador, el cual, ya después de 3 campañas, ya no está con tu roster, por supuesto, tiene que catalogarse, como boss del draft, alguien que tenía mucho potencial, que nunca lo arroparon, de la mejor forma, también nunca demostró, un progreso constante, este Justin Fields, ahora está con el equipo, de los, Pittsburgh Steelers, donde lo intercambiaron, a cambio, de solamente, una sexta ronda, del draft, de 2025, que puede, que puede ser, que puede convertirse, en una cuarta ronda, en base, a tiempo de juego, mi calificación, es un 3, Brian Pouls, no sé que estaba pasando, cuando hizo, este movimiento, y sin duda alguna, creo que Justin Fields, sigue teniendo, mucho potencial, por la vida terrestre, superó las mil yerdas, en 2022, ha sido alguien, que no ha tenido, las diferentes receptores, D. Moore, ya vimos lo que hizo, superando las mil yerdas, con D. Moore, por la vía aérea, creo que Justin Fields, sigue teniendo, algo de potencial, y más que nada, porque es bastante joven, apenas tiene 25 años de edad, en comparación, por ejemplo, a Bonix, Michael Penix, el mismo Khaled Williams, que van a entrar, de 23, 24, casi 25 años, en este draft NFL, 2024, pasamos ahora, con los Dallas Cowboys, que aquí, seleccionaron, nada más y nada menos, que a Micah Parsons, y aquí no hay mucho que decir, la calificación es un 10, uno de los mejores, Parroshers de la NFL, ha sido nombrado, primer equipo All Pro, en 2021, y 2022, también segundo equipo All Pro, en 2023, y Pro Bowler, en las últimas tres campañas, Cargalkar, que por supuesto, es uno de los mejores, Parroshers, no llegó a la NFL, como Parroshers, lo hicieron a la defensiva, por el tema de las lesiones, que tuvieron en 2021, porque llegó como linebacker, de hecho, recordemos la primera, la primera jornada, de la NFL, contra los Bucanirs, en ese mismo año, él estaba como linebacker, off ball, pero al final, por tema de lesiones, él venía siendo, alguien bastante vertical, alguien bastante rápido, elusivo, con muchas actitudes físicas, que presentaba, y por supuesto, tenía mucho pasado, como Parroshers, en el tema de la preparatoria, pero al final, creo yo que Dan Quinn, lo utilizó de muy buena forma, ha superado, los 13 capturas, en las últimas tres campañas, 40.5 sacks, lleva en los últimos, desde 2021, hasta 2023, lo cual ha sido, uno de los mejores, en su posición, los Chargers, con razones later, le pongo un 7.5, ha sido alguien, que no ha tenido, tantos reflectores, pero que en la campaña, de 2022, tuvo una lesión, bastante grave, que lo perjudicó, y lo quitó, fuera del terreno, del juego, durante básicamente, gran parte, de la campaña, pero, la temporada pasada, superó los 1.154 snaps, apenas permitió, tres capturas, no es el gran tackle izquierdo, que necesita, el equipo de los Chargers, o al menos, mejor dicho, cambio mis palabras, no es uno, de los cinco mejores, en su posición, pero si puede entrar, dentro de los 10 mejores, en esa misma posición, de tackle izquierdo, los Jets, con el Ayabera Tucker, me gusta mucho, un starter, un garofensivo, el cual, se ha mostrado, bastante bien, pero la campaña, 2023, estuvo fuera, también por el tema, de lesiones, y sin duda alguna, ha sido, una muy buena, un buen, un muy buen garofensivo, para esta línea, que simplemente, carece demasiado, de talento, me gustó mucho, el Ayabera Tucker, sigue siendo, un gran garofensivo, que mide, 16 pies 5, que sin duda alguna, ha sido, una gran revelación, o no sé si revelación, sea la palabra, pero ha sido, una gran adquisición, para tener, una línea ofensiva anterior, al menos decente, con este jugador, Mac Jones, con el equipo, de los Patriots, también más de lo mismo, un jugador, el cual, demostró buenas cosas, en su primera campaña, pero después, se fue cayendo, poco a poco, y lo fueron rompiendo, por ejemplo, 2021, George McDonough, por ahí, 2022, con el tema, de Matt Patricia, y Joe George, y en 2023, con el tema, también, de Bill O'Brien, como esperas, que un quarterback, novato, de menos de 25 años, tenga una, en una evolución constante, cuando le cambias, en sus tres primeros años, un coordinador ofensivo, y sin duda alguna, lo terminaron de romper, en varios aspectos, en estos juegos internacionales, donde simplemente, ya, lo despojaron, de su, de su titularidad, y al final, creo yo que, tiene, al menos, algo de talento, o sea, no digo, no lo estoy defendiendo, la verdad, no me gusta mucho, su juego, pero, no es tan malo, como aparenta, y la verdad, es que el tema, de los coordinadores ofensivos, con el core, que tenía, el wide receivers, hizo un buen trabajo, en 2021, pero al final, tampoco era, un talento, de primera ronda, los Patriots, lo intercambiaron, a los, Jacksonville Jaguars, a cambio, de una sexta ronda, del 2024, lo cual, te habla mucho, de lo que pensaban, de él, y del mercado, que tenía también, para irse, una calificación, de tres, Sevin Collins, y aquí también, el equipo de los, Cardinals, haciendo su trabajo, de seleccionar, lanebackers, que nunca terminaron, de comenzar, como Isaiah Simmons, ahora Sevin Collins, que él, era un lanebacker, off ball, pero al final del día, ahora está como, Edge Rusher, que no ha terminado, de comenzar, que nunca ha sumado, más de cinco capturas, en la temporada, que no es bueno, cubriendo balas cerradas, que no es bueno, reteniendo el juego terrestre, es alguien, que también, ha pasado muy desapercibido, en la NFL, mi calificación, es un cuatro, esperemos, si puede repuntar algo, su carrera, pero lo dudo muchísimo, Alex Ledergut, y la verdad es que, de los peores, de los peores, de los peores, Gars, bueno, de los peores, este, picks del draft, de este 2021, Raiders, gonna Raiders, como se dice, 2021, mil, mil, mil 104 snaps, 14, 14 castigos, y 8 sacks permitidos, de lo peor, en ese año, de la NFL, solamente duró, una temporada, con el equipo, de los Raiders, y después, lo cortaron, o lo intercambiaron, al equipo, de los Bears, lo cual, fue una locura, no, lo cortaron, se lo cortaron, y el equipo, de los Bears, lo reclamó, vía waivers, que fue, una calificación, overall, de PFF, de 45, es increíble, por la cantidad, de snaps, que tiene, que PFF, tiene una calificación, tan baja, sin duda alguna, de los peores picks, que he visto, en el draft, calificación, de cero, un tremendo boss, para esta organización, de John Gruden, y por supuesto, de Mike Mayo, que Dios mío, Miami Dolphins, otra vez, con Jelen Phillips, por aquí, un defensive end, que me ha gustado, lo alto, que es, es pie 5, que se mueve muy bien, que utiliza mucho, sus brazos largos, que al final, no ha terminado de ser, este top 10, de la NFL, pero ha sido constante, por eso, le doy una calificación, de 7.5, la campaña pasada, venía a sumar, 6.5 capturas, en 6, en 8 juegos, perdón, pero, después de la rotura, del tendón de Aquiles, se perdió, básicamente, el resto de la campaña, y ya no pudo, tener más impacto, en esta defensa, pero estaba teniendo, una muy buena campaña, con 6.5 capturas, con 43 taclas combinadas, también por ahí, 11 golpes al coreback, es alguien, que todavía tiene, mucha expectativa, y que ha sido, alguien bastante, regular a bueno, en esta defensa, Jamin Davis, con el equipo, de los Washington Commanders, me gustó mucho, este jugador, que, era muy atlético, esta clase, de leanbackers, del draft 2021, ha dejado mucho que desear, pero Jamin Davis, ha mostrado, en la última campaña, que puede ser, un leanbacker titular, en la NFL, al menos, como complemento, espero que tenga, más, un poco más de juego, por ejemplo, con Bobby Wagner, Frankie Lugo, y Dan Quinn, por ahí, para elevarlo, al siguiente nivel, este atlético, como ya mencioné, es bastante rápido, veloz, un poco su frame, no es tan, corpulento, es un poco delgado, pero creo que, sigue teniendo potencial, al menos, no lo ha demostrado, por eso le pongo, una calificación de 5, Cadar Ustoni, ya sabemos, quien es Cadar Ustoni, uno de los peores, guardes, de la NFL, la campaña pasada, simplemente, bueno, ha sido, big campeón, con el equipo de los Chips, pero con el equipo, de los, de los Giants, no ha terminado, de convencer, para nada, bueno, no ha terminado, de convencer, mejor dicho, fue alguien, que pasó, que tuvo, buenos flashazos, de lo que puede llegar a ser, en su primera campaña, con juegos, bastante estelares, contra los Cowboys, por ejemplo, pero después de eso, simplemente, se desapareció, entre los drops, entre jugadas desperdiciadas, entre simplemente, varios campeonatos, por ejemplo, con el equipo de los Chips, pero de momento, le pongo una calificación, de uno a este pick, por supuesto, por el tema de que, tuvo buenos juegos, con el equipo de los Giants, de los Giants, perdón, pero al final, no terminó de convencer, QTP está por aquí, ese QTP me gusta, me gustaba también, como prospecto, de Parrosh, le pongo, le pongo una calificación, de 7, 7.5, al final del día, no termina de ser, este gran Parrosh, el top 10, pero sigue siendo, alguien que está evolucionando, constantemente, 4 sacks en 2021, 6 sacks en 2022, y 8.5 sacks en 2023, constantemente, está mejorando, en el encuentro de pujado terrestre, también puede presionar, de una muy buena forma, el quarterback, es alguien que puede complementarse, a lo que ya tienes, en esta frontal defensiva, 7.5, es lo que le estoy poniendo, a este joven, Parrosh, del equipo, de los Indianapolis Colts, también, Khalif Farley, y Khalif Farley, que ha sido bastante, bastante malo, lo que hemos visto, con este jugador, el tema de lesiones, es un tema grave, en considerar, porque nunca terminó, de convencer, por esas lesiones, que tenía en la espalda, al final, el equipo, de los Titans, optaron por seleccionarlo, en la primera ronda, porque el talento, estaba ahí, el ex de Virginia Tech, que ha sido, bueno, que mejor dicho, fue bastante bueno, pero 2021, solamente disputó, tres juegos, de los cuales, fue uno, solamente titular, 2022, disputó, nueve juegos, de los cuales, solamente fue uno titular, y 2023, se perdió, toda la campaña, por una, por una lesión, en la rodilla, lo cual, te demuestra mucho, la circunstancia, el tema, de las lesiones, ha sido recurrente, para este jugador, que por supuesto, ha sido, un boss, del draft, mi calificación, es un tres, pasemos con, Christian Darriso, uno de los mejores, tackles izquierdos, de la NFL, y que sin duda alguna, este, el equipo, de los Vikings, ha sacado, se ha sacado la lotería, con este jugador, 82.4, de PFF Grade, lo cual, ha sido bastante bueno, uno de los mejores, calificados, en ese sentido, mi, mi calificación personal, es de nueve, creo que el equipo, de los Minnesota Vikings, por algo, tienen una gran online, nadie Harris, y nadie Harris, 6.5, y creo que yo, creo yo que es lo más normal, de lo más normal, es alguien que la campaña pasada, tuvo su breakout year, si lo queremos llamar, de alguna forma, con 1035 yardas, 4.1 yardas por acarreo, 8 touchdowns, que ha superado, las mil, las mil yardas por la vida terrestre, en las últimas tres campañas, pero que, no ha sido bueno, que ha sido regular, que ha sido alguien, no sé, constante quizá en la NFL, pero no termina de convencer, siempre batalla demasiado, en conseguir dos yardas, tres yardas, muchas veces, el hueco está enorme, y no sé cómo le hace, para simplemente, tratar de, evadir, taclos inexistentes, de seguir corriendo lateralmente, en lugar de irte por enfrente, es algo que, por ejemplo, Jalen Warren, tiene muy, muy, como que muy caracterizado, él, le vale, y él sí va, y se clama, con los defensivos, lo cual tienes que hacer, conseguir yardas, después del primer contacto, o al menos, hacia adelante, caer hacia adelante, no hacia atrás, o hacia un lado, tienes que conseguir, una yarda al menos, y muchas veces, Nadie Harris, es muy estresante de ver, porque no sabe correr, de esa forma, así que 6.5, ha sido un corredor bueno, regular, más de lo mismo, que otra vez se tiene, creo que otra vez se tiene, también, tiene buenas cosas, que ha sido, por ejemplo, bueno, la campaña de 2022, se la perdió toda, por un problema de lesión, en el pie, pero en 2022, fungió bastante bien, su labor, con más de mil yardas, por la vía terrestre, 5 yardas, por la vía, bueno, en promedio, por cada carrera, o 5 touchdowns, y en 2023, se convirtió, en una amenaza constante, en zona roja, 11 notaciones, más de mil yardas, por la vía terrestre, alguien bastante, bastante bueno, en esta ofensiva, pero que ha sido regular, que no ha sido fundamental, no ha sido espectacular, le pongo una calificación, de 6.5, Greg Newsom, me gusta mucho, para el equipo de los Browns, Greg Newsom, se ha consolidado, como un gran complemento, para esta defensa, del equipo de los Browns, complementado, por supuesto, a Denzel Ward, que la campaña pasada, permitió 74.8, de coreback rating, apenas 450 yardas, un porcentaje, de pasos completos, de 56.7, bastantes buenos números, para este jugador, que es de rotación, y que también ha sido titular, en complemento, con Denzel Ward, mi calificación es un 7, Rashot Bayman, también, es lamentable, lo que hemos visto, mucho potencial, en la primera campaña, mucho potencial, pero se perdió, 5 juegos por lesión, apenas acumuló, 515 yardas, en la primera campaña, 2021, después, en 2022, 6 juegos, y apenas, 285 yardas, y la temporada pasada, cuando ya estaba, un poco más sano, tampoco es como, que ha repuntado mucho, a final del día, no tenemos que llamar, tal cual, como boss del draft, que no ha terminado, de convencer, que tiene velocidad, tiene muy buenos, elementos físicos, pero, que simplemente, la producción, no está ahí, Peyton Turner, la verdad es que, Peyton Turner, nunca debió, haber sido seleccionado, en este draft, en la primera ronda, mejor dicho, en la primera ronda, potencial físico, 6 pies 6, mucho talento, y todo esto, pero a final del día, solamente ha jugado, 12 partidos, en 3 años, 5 en 2021, que solamente acumuló, un sac, en 2022, 8 partidos, que solamente acumuló, 2 sacs, y en 2023, 2 encuentros, con solamente, una, bueno, con 0 capturas, con 0 capturas, a final del día, no sé cómo le hace, a este equipo, de los Saints, para tener, este tipo de juegos, este tipo de jugadores, perdón, mi calificación, es un 0, creo que es un 0, a final del día, este jugador, no ha producido para nada, pasamos con Eric Stokes, con los Green Bay Packers, que me ha gustado, lo que he visto, un gran, un gran complemento, a lo que viene siendo, Jare Alexander, pero que de repente, tiene muchas, muchos open downs, en su carrera, la campaña pasada, solamente 3 juegos disputó, en 2022, solamente 9, y en 2021, fue su mejor campaña, 55 taclas combinadas, una captura, apenas permitió, 511 yardas, un pase, un rating de pasador, de 71.3, después de eso, la campaña pasada, básicamente, se desplomó el nivel, con permitir, 145.3, de quarterback rating, en 2022, más de 125, de este rating de pasador, creo que es muy, muy peligroso, este, este jugador, que, en las últimas campañas, se ha caído, por tema de lesiones, Gregory, Gregory Rousseau, ha sido, un parrocher decente, alguien bueno, con el equipo, de los Bills, de Buffalo, de rotación, que tampoco, ha terminado de convencer, pero, este jugador, mide bastante, bueno, 6 pies 6, que ha sido alguien, que no ha acumulado, más de, 10 capturas, en una campaña, 4 en 2021, 8 en 2022, y cuando se esperaba, ahora si, este gran salto de calidad, con Von Miller, que nunca ha terminado, de convencer, por supuesto, Von Miller, en este roster, bueno, solamente acumula, 5 capturas, y en momentos críticos, simplemente, no aparece, así que, yo, mi calificación, es un 5, no me gusta mucho, también, no da feo, wey, mucho potencial, tenía, tuvo, un excelente, pro day, este da feo, wey, que venía, de Penn State, pero al final, con el equipo, de los Ravens, no ha terminado, de despuntar, Calvin O, y a David Clowney, le ganaron, por supuesto, el puesto, y la campaña pasada, apenas acumuló, 5 capturas, y en 2022, 3 capturas, en 2023, perdón, 2021, 5 capturas, de quarterback, al final del día, sigue teniendo, mucho potencial físico, pero, nada de resultados, y por último, Joe Tryon Shoyinka, que también es más de lo mismo, 6 pies 5, que ha sido bastante, bueno, regular en esta rotación, 4 capturas en 2021, 2022 más de lo mismo, y 2023, 5 capturas, que sin duda alguna, no ha terminado de convencer, como este pick, de primera ronda, que no ha sido, no ha dado el ancho, por así decirlo, ha sido un jugador de rotación, que ha sido, bueno en contra del juego terrestre, de brazos largos, mucho talento físico, pero, la producción, no está ahí, en el terreno del juego, y 4, 4, bueno, 4 capturas en 2021, y 2022, junto con 5, en 2023, esperas un repunte, al menos, en esta, su cuarta campaña, en la NFL, en la NFL, y 2, y 2, y 2,